Las personas perdieron la vida ahogadas durante el primer fin de semana de la temporada de verano. Según el cuerpo de bomberos, una de las víctimas falleció mientras nadaba en una poza y la segunda murió en el mar de Tela. El deceso de dos personas que murieron ahogadas por inmersión. Uno de 27 años, un joven en el sector de Playa Bonita. Esto queda en jurisdicción de Tela, Saúl Hueso y el señor Dorian Bustillo, de 17 años, un joven que pereció ahogado en un río ubicado en el sector de Siguatepeque, en la poza denominada Los Tres Alcaldes. El señor Hueso, desafortunadamente en ese momento el Caribe y especialmente en las playas de Tela, el mar estaba bastante alterado, como se le conoce normalmente picado. Esto produjo que también, por nuestra parte, hiciéramos el rescate de cuatro personas que se estaban ahogando en el sector del muelle, dos adultos y dos menores de edad.